Aquí lo estamos saludando del Templo del Buda. Este Buda es hoy, sábado 30 de diciembre de 2023 y las flores empiezan a darse en el Jardín del Buda. Este Buda está lleno de no solo de sabiduría, sino que también de energía. Sus flores bellas, 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 hermosas las flores del Buda. Aquí estamos enviándoles este cordial y amoroso saludo. Que el Dios los ilumine, que Dios nos bendiga y que para el 24 logremos darnos ese gran abrazo de amor y de felicidad. Dios me los bendiga, me los ilumina y que todos los seres sean bendecidos y que así sea. Bendiciones, mis amados.